Bueno, antes que nada, muy buenos días, Alicia, somos del medio arroyitocidad.net y era un poquito porque la hemos visto que se habla de que las semanas que vienen estarían comenzando las actividades, pero ustedes ya comenzaron las actividades. Sí, buenos días. Sí, hoy iba a ser una reunión previa informando de todos los talleres, todas las actividades que yo enseño y, bueno, no, mis alumnas ya quisieron que hoy me quede y dé la primera clase, así que hoy vamos a charlar, a hablar un poco y ya vamos a trabajar. Así que ya ponernos a full con todo el 2020. Muy bien. Sería muy importante que nos contaran sobre su actividad y, indudablemente, invitando a la gente que se sume, que se llegue también, ¿no? Sí, por supuesto. Yo soy profesora de dibujo y pintura, doy acá pinturas decorativas, de todo tipo de pintura, mosaiquimo, pasta piedra, falso vitro, decoración, arte francés, recreación artística, pintan distintos tipos de cuadro, con óleo acrílico, acuarela, espatulado. Bueno, eso es todo lo que yo he venido enseñando hasta el año pasado, todo eso. Este año traigo un nuevo proyecto, que esto va a ser un curso aparte, no va a ser seminario, va a ser curso que van a durar de 4 o 6 meses, de Fusinglú se llama esto. Fusinglú es una nueva técnica, se trabaja con pistola, con calor, así que, bueno, hace dos años que me estoy perfeccionando en esto y esto es un curso aparte. El que quiere venir a pintura decorativa, mi taller se llama Todo Arte, de Alicia Vera, y va a estar este curso aparte de Fusinglú, este año lo vamos a abrir. Así que yo tengo desde acá, tengo adultos, adolescentes y adultos tengo. Niño no tengo, trabajo también con niños en otros lados, pero aquí no tengo niños. Así que invito a todos mis alumnos, a la gente que venga a consultar, a preguntar. Yo voy a estar los días viernes, a partir de las 10 de la mañana, hasta las 10, hoy, hasta las 17 horas. Así que que vengan, que consulten los horarios, los costos, la forma de trabajo. Hoy están llegando recién ahora mis alumnas, así que para que vean todo lo que yo enseño. También tengo una parte de cajas decoradas. Es una técnica nueva también que la implementamos ya el año pasado. Así que acá con mis alumnas. Así que, bueno, los invito a todos que vengan. Yo he trabajado muchos años, así que Alicia Vera la conocen mucho. Muchísimos años, así que yo feliz porque, bueno, tengo muchos alumnos nuevos y mis exalumnos me han seguido cuando yo volví, me han seguido y me han acompañado. Y bueno, y feliz por este año empezar a trabajar de nuevo. Así que feliz de estar aquí. Me nace la pregunta, porque usted, si bien es cierto, me lo ha explicado más que bien, en cuanto al tema de las edades. ¿Qué hacemos con los niños? Que por ahí, yo porque tengo un nieto mío que le encanta la parte de dibujo, nueve años tiene él, yo siempre, bueno, es mi nieto, digo, es muy buen dibujante. Pero digo, ¿cómo hacemos con los niños? O sea, para que los niños puedan acceder también a este tipo. Si bien es cierto que usted nos explicaba que acá se le da para el tema de jóvenes adultos, bueno, con los niños. Bueno, yo no he hablado de esa parte, yo en otro lado trabajo con niños desde tres años. Desde tres años estoy con asistentes sociales trabajando, tengo el apoyo. Hace seis años en la Francia trabajo con muchos niños, por eso tengo muchos niños. Trabajamos, estoy trabajando con una forma de trabajar con las mandalas. Bueno, pero yo acá sé que hay otra profesora que estuvo dando el año pasado. Así que creo que Andrea Moya estaba dando para niños. Así que a mí no me han hablado entonces eso, Coso, pero yo he tenido muchos niños acá. No, aparte nosotros es amplio, tenemos una llegada por la Francia, el Tío, Villa Concepción. Así que la nota nuestra termina siendo amplia en ese sentido. Más allá de que estemos hablando de lo que aquí en la Casa de la Cultura se ofrece, también la pregunta era, por lo que usted decía, que en otro lado trabaja con los niños. Sí, 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 yo no tengo problema en trabajar con niños. A mí me atraen mucho los niños. He nacido para darle clase a los niños, por eso tengo la paciencia. Tengo muy buena predisposición por los niños. Con los padres llego, tengo siempre reuniones, charlando, viendo cómo va evolucionando el niño. Y aquí también, si tengo que tener niños a atenderlos, los voy a atender, por supuesto. Los voy a atender, me encantaría. Así que, si llegan, vení niños, que vengan a consultar. Hablen aquí con la directora, con Héctor, a ver qué es lo que dicen. Pero, bueno, yo estaba para adultos, adolescente y adulto. Pero, bueno, si me llegan a preguntar por niños, no tengo problema. Enseguida armamos un grupito, un turno. Y, bueno, damos a niños también. Yo tengo muchos que hacen dibujo y pintura y hacen manualidades. Manualidades a los chicos. La parte arte le está gustando mucho. La recreación artística tiene la libertad de pintar, de crear. Eso es lo que estamos. Y, bueno, el año pasado, voy a comentar porque ha tenido mucho éxito, el fotomontaje. Fotomontaje es que se trabaja sobre una lámina. Y, bueno, ahí trabajaron desde cuatro años en adelante. Que el año pasado lo expusimos a fin de año en la Francia. Y este año se va a exponer en los colegios esa muestra de los cuadros de fotomontaje con los niños. Así que he logrado eso. Así que miren lo que puedo lograr con los niños. Me atraen, así que si vienen, bienvenidos que sean, los voy a recibir, por supuesto. Bueno, de parte nuestra es agradecerle los minutos que nos ha cedido. Y, bueno, va a ser una constante, indudablemente, de ahora en más. Que por ahí se nos vea y que por ahí podamos charlar con usted o con alguno de los alumnos. Porque, bueno, lo que tratamos de nuestro medio es difundir todo lo que se realiza aquí en la Casa de la Cultura e, indudablemente, en la región. Así que, en nombre de nuestro medio, agradecerle enormemente. Ha sido un gusto enorme para nosotros estar con usted. Bueno, les agradezco. Yo lo que quería comentar, también aquí doy seminarios. Que me gustaría que vengan, que participen en los seminarios. Este año he estado hablando de hacer para, a veces para las maestras, para gente que no puede asistir todo un año a un taller. Hágalo y llévelo, se llama esto. Usted viene una tarde o una mañana, cuatro o cinco horas. Hace un trabajo, un proyecto que se va a editar. Lo hace y se lo lleva. Usted no tiene la obligación de seguir asistiendo al taller. Esto se llama hágalo y llévelo. Así que, eso también es una propuesta nueva que lo voy a hacer. Y, bueno, invito a todos, a todos los que quieran venir a consultar, a venir a ver, conocen mis trabajos. Así que, están las puertas abiertas. Yo estoy los días viernes, por ahora. Y, bueno, invito a este nuevo proyecto de Fusinglú, que se va a abrir. Que vengan a consultar. Yo he traído, no he traído trabajo porque hoy tenía una reunión, pero he traído muchas imágenes, muchas imágenes, fotos. Así que, para que vean qué es lo que es Fusinglú. Y el que tiene duda, que venga y pregunte qué es lo que es Fusinglú. Es una nueva técnica. Así que, vamos a trabajar con eso este año, un nuevo proyecto. Nuevamente, gracias. Gracias a ustedes por venirme a visitar.